Estamos atacando las corruptelas que existen en el país. Este es el mensaje recurrente del Contralor Carlos Felipe Córdoba a lo largo y ancho del territorio nacional. La Contraloría General está muy atenta. Dotados de inteligencia artificial, la georreferenciación y el monitoreo de redes, ha permitido que el ente de control destape las ollas podridas de corrupción que ha vivido por décadas Colombia. No es una tecnología tanto para la Contraloría, sino es una tecnología que también es importante para que la ciudadanía pueda ayudarnos en nuestra labor de vigilar los recursos públicos. Esta entidad dispuso todos sus recursos durante la crisis sanitaria, dejando al descubierto las corruptelas en más de 26 departamentos de Colombia. Hemos sacado 396 alertas hasta el momento por presuntos sobrecostos por alrededor de 506 mil millones de pesos. Estamos hablando de 4,6% de la contratación. Durante 97 años, esta entidad ha trabajado a favor de los colombianos, contribuyendo con la disminución de la corrupción, en donde Colombia ocupa el puesto número 96 entre 180 países, mejorando tres puestos según la más reciente evaluación de índice de percepción de la corrupción entregado por Transparencia Internacional. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.